Si, aun lo recuerdo Aquella vida donde casi me pierdo Donde habitaba en el lugar de los cerdos Todo confuso, nunca pude estar cuerdo Si, aun lo recuerdo Aquellas cosas que en mi vida pasaron Los pensamientos que tenia en mi mente Hacer cosas incorrectas me llevaron a nuevo Surgía, me sentía minoría Era como una agonía El estrés, depresión, frustración, no tener dirección Todos me consumían y es que Se me muerdió la alegría Para mi ya no existía Y que raro que al verme el bolsillo vacío Tampoco nadie aparecía Siento el futuro, un cielo, mi mente era un desierto Así vivo, pero muerto Una desesperación Sin ganas, ni movimiento Sentado y sin intento Para cambiar el momento Y recibí dirección Nada resuelto Yo el hijo de Norberto El que soñaba con ser arquitecto Aquello quería lograrlo Pero fue desapareciendo Nunca pensé convertirme en maleante Era lo mismo que hacía todo el mundo Aquel momento pa' mi fue frustrante Y me sentía como un vagabundo Claro, que lo que aquí te he contado Fue un momento triste del pasado Ahora vivo bendecido Dirigido y transformado Hice un resumen aquí del pasado Pa' dejarle saber a la gente Quise un pacto aceptando el llamado Y por eso disfruto el presente Siento el futuro, un cielo, mi mente era un desierto Así vivo, pero muerto Una desesperación Sin ganas, ni movimiento Sentado y sin intento Para cambiar el momento Y recibí dirección Ey, mi forma de pensar Y también mi forma de caminar Me han guardado para mantenerme puro Para que mi corazón no se vaya a contaminar Sabiduría e inteligencia Me han ayudado en esta creencia De que solo soy un ciervo Siendo obediente Por eso aquí no hay competencia De mi parte la veo lejos Solo compito con mi reflejo Guarda tu corazón y no pierdas la razón Y con esto recibo el consejo No tengo que actuar con la guillaera Subir el hocico pa' la fronteera Si antes pa' mi no existía carretera No había camino Una vida cualquiera Yo lo echo fuera El egoísmo Aquello que solo conduce al abismo Yo fui transformado después de aquel sismo Pero con mi gente sigo siendo el mismo No pienso gloriarme para que me vean Que yo soy la cara del género en esto Solo soy la fuente para que me crean Que todo lo que tengo me lo dio el maestro Él fue el que a mi vida le puso color Él es mi alegría Ya no es más dolor Yo nunca diría que aquí soy el mejor Porque soy el vaso La gloria del Señor Siento por un cierto Mi mente era un desierto Así vivo Pero muerto Una desesperación Sin ganas Ni movimiento Sentado Y sin intento Para cambiar el momento Y recibí dirección Por eso es que yo no digo Que soy mejor que nadie Porque el trabajo que estoy haciendo Fue que me enviaron a hacerlo Simplemente soy un ciervo Ya tú sabes De la A la Z Con tu Alexis Del cielo Esto fue lo explosivo Y estamos en guerra espiritual Jeje Jeje Siento el fondo Besierto Mi mente era un desierto Así vivo Pero muerto Una desesperación Sin ganas Ni movimiento Sentado Y sin intento Para cambiar el momento Y recibí dirección ¡Suscríbete al canal!